Nosotros seguimos repartiendo pan, seguimos repartiendo churros, seguimos repartiendo tamales, gracias a doña Manuela Martínez, de Martínez, te querías bastante gente, Dios mío, fórmate mijo, enséñate a formarte mi rey, porque hay mucha gente, no mijo, fórmate padre, mira todos están formadas, es la neta, hay que respetar los tiempos, ven tú, vámonos, yo les voy a dar torta hasta donde que aguante, ahí, sale mi rey, Dios me los bendiga, No, gracias a Dios, ándale mi rey, ándale, ándale, órale padre santo, tú eres fitness, tú eres fitness, échele, échele, besos del mariachi que van tan serios, gobiérnense, Dios no, gracias a Dios, gracias a doña Manuela Martínez, pásale mi rey, hay unos churros que agarran unos churros, hay unos churros, ya mi rey, Pásale mi rey, pásale, mija, pásale, mire, 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 usted no diga que hace frío, denme una para mi mamá, por favor, no le hagas a usted, no se preocupe, llévesela, llévesela, llévesela unos tamales, a ver, tenga, ándale, lléveselos, gracias, Dios los bendiga, que así sea, amén, mira padre santo, tú no me veas, tú como bien despistado estoy yo, cámínale, y porque después si me ven que le estoy dando me van a criticar, que yo vi bien despistado, así como que no nos ven, así como los tránsitos cuando piden la mordida a los tránsitos, órale, órale, venga, ándale tío, ándale, a bigótese, vámonos, ahí bajo una sombra, vámonos, gracias doña Manuela Martínez, gracias Dios pague, Dios bendiga en abundancia, Ave María Santísima, Ándale mija, uno para los dos, sale, Dios me la bendiga, vámonos, pásenle, ahí hay tamales, mira, 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 gobierna, no tendrás hambre, ya te vi, ya te vi, saco hacia atrás mija, soy bien criticón, jajajaja, tenga mi reina, Dios me la bendiga, si le doy torta, Dios me la bendiga, ándale, ahorita que se metió el sol a la bigótensela, que Ave María Santísima, ay mija, no cruces los brazos que no vas a recibir la hostia, jajajaja, no amigas, tenga, ándale, y ven acá de nuevo, pues no, a mí se me olvidó rezar, tenga, ¿qué quieres más? una coca y papitas, papitas, ya se me acabó, una torta, órale, a bigótensela, caguamas, ¿dónde están las caguamas? Dios, ¿para qué me cantabas ese bals ahorita? que corajote en serio, ay mi hijo, ¿tú para qué andas metiendo la mano? no te voy a dar, si cierto, ven compadre, ya no la metas esa, ahora metes la otra, si no te va a quebrar doble vez, a ver compadre, ándale, Dios me los bendiga, ¿está enojado? no, muchas gracias, no, gracias a Dios, gracias a Dios, esto lo manda doña Manuela, ay, ¿cuánto lo siento con los de atrás? ¿qué creen? murió la flor, ya sé, hasta donde alcance, ya dije, tira a tu bigota, te le corren, choboles, ¿cómo están? ándale hija, una torta para las dos amas, pásenle, ándale hija, gracias a Dios, y a doña Manuela Martínez, pásenle, 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 pariente, está en Forborteca, listo, ella está en Forborteca, doña Manuela Martínez, allá está, pero es de aquí, de donde está, de aquí del Cerrito, ay, ten pa' que engordes, engordan, tengan, business, hola China, ¿cómo estás? ¿tú no estabas en el coro? ¿no tenés en el coro? no, qué bueno, hasta donde alcance, yo dije, ándale, casi me picas un lente, gracias, gracias a Dios, ay, Padre Santísimo, que ajuste, mira, mija, a las señoras grandes, dales, pan de ese, yo les doy todo a las chicas, bueno, como sea, un y uno, ay, mi niña hermosa, no tenemos más chulitos, para allá, ya no, ahora no, ya empezó el mariachi, ternico, tu torta, sale, torta o no, sale, Dios me los bendiga, para gustar para todos, Dios me los bendiga, torta, torta para ustedes, vámonos, torta para los dos, torta para ustedes, sale, ay, mis hijos, son hermanitos ustedes dos, bueno, pues ya no tengo, dale pan al niño, dale un pan a la niñera, dale un pan a eso, mi hijo, a ellas dos también dale pan, vengan mis niñas, que les den pan de azúcar, dale mija, dale eso, dale esa a ellas, un pan, que les den un pan, mis reinas, vámonos, dale mija, amali, órale mi reina, tu también fórmete, que ten tu pan, ay mi hija, ay mi reina hermosa, yo me lo abigoto, mija, tu no te preocupes, yo me lo abigoto, tu no te preocupes, dale esa a ellas, a la niña chiquita, sale mis hijos, ya, sale, Dios me los bendiga, ay María Santísima, bendito sea, gracias, doña Manuela Martínez, oiga, así ajustamos, bueno, el último no ajustamos, porque se le cayó a la niña, pero este, de lo que se lo coma, de Chanacuá, si yo, pues yo, toma la tierra paisano, ahí está el paisanito, ahí está el paisano, salúdelo, salúdelo, eso, qué bueno, ahí lo tiene, ahora el pitirico nos abandonó, tequila de perdido, este, caguama, una caguama, onda, uno trae unos huevitos, donde está este endino, ya se metió, ya se metió este endino, vengan, ahorita me sacó en ese pañino, el abigoto, que se ajustó, mira nomás, padre santo, hay que abigotarnos, ahí, ahí en la casa, ándale pues, dios me lo bendiga, una soda, una coca, eso, es el paisano, ahí están los otros, se juntaron los paisanos, hola, buenas tardes, bueno pues nosotros, ustedes pudieron observar, gracias a dios, se acabó, todo bendito sea y gloria a dios, gracias doña manuela martínez, dios dije, me voy a abigotar un tamal, nada, nada, hay que entregar las vaporeras, no, como están, llegaron tarde, me tenían con el pendiente, ya agarramos, ah ya, de donde, de cual rancho, de Cárdenas, Lázaro Cárdenas, eso, del cerrito, del cerrito, Antonio del cerrito, este viejo grande, mirenlo, ahí está, jajaja, ¿ya llegó la señora? no, no, ¿cuál es? ahí está la otra cosa, eso, paisanito, eso, bueno pues aquí, ahí ya está, eh, eh, gobiérnate, para que te vas a caer, mija, jajajaja, bueno pues, ya ha llegado el mariachi, estuvieron bendiciendo algunas tumbas, una gente pues ya, ya escucharon la Santa Misa, ya nos vamos, ya se van, y nosotros pues seguimos, vengase, seguimos recorriendo, la gente, comprando, pues todo es bastante gente, bastante afluencia, de gente, vamos, adiós, adiós, gobiérnese, no se me vaya a caer, jajaja, adiós, 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 acá en la tumba que, que bendijo el padre, ahí está, ahí está el mariachi, y ve a la gente, adelante, pues, así seguimos recorriendo, provechito, 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 saludita, que no se les tire, ha de estar caliente, pues, seguimos, y vean, aquella cruz, que está exactamente, también al centro, en cantera, pues, de las, primeras, seguimos haciendo, la gente sigue barriendo, sigue limpiando, mientras las notas del mariachi, se escuchan, y nosotros seguimos haciendo este, recorrido por el panteón, el camposanto de sauces, entonces, pues, puede usted observar, la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas, así están todos los camposantos de, de México, y hay unas, luego en algunos estados, en algunos municipios, se arraiga más esto, si, buen día, buenos días, adiós, 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 ¿de quién platica? ay, ya estoy loco, yo solo, yo solo, ahí me voy platicando, para no aburrirme, yo lo veo solo, y yo oigo, ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué platicará este hombre? ¿qué platica? mandole saludos a Karina, a Rafa, ¿ah, sí? ay, muchos días de estos hijos, Carlitos, Pancho, mi hijo Rafa, y Dios los bendiga, a todos, a todos, a Marta Reyes, que estén bien, acá andamos en el Panteón, ándele, ya los vieron, ya los vieron, excelente día, igualmente, hasta luego, pues, vean, seguimos nosotros, seguimos recorriendo, seguimos recorriendo el Campo Santo, Campo Santo, es Campo Santo, antes que ya el Panteón, y otras ya le ponen otros nombres, pero acá en nuestro municipio, y en sus comunidades, es el Campo Santo, donde, pues, usted puede observar, que la flor de Cempasúchil, no prevaleció, como en años anteriores, la flor artificial, es la que, van a aumento, mientras las notas del mariachi, de acá entre no se dejan, se dejan escuchar, miren, muy, muy colorida, las tumbas, y es pura flor artificial, coronas, la gente, que va llegando, otras que se resguardan, bajo la sombra, de un huisache, otro, allá está la gente, grande, miren, está en pura flor artificial, vea este, no se crea que ya acabamos, margarita moreno, 84, recuerdo, vea, este, mausoleo, aquí esta cruz, que fue el primer que, aquí fue que, aquí, el madero, es el madero, el primero del panteón, el primer madero del panteón, y la primera persona, que la sepultaron, dónde está, la primera que falleció, sepa dios, eso sí, eso sí lo sabemos, bueno, sabemos que fue la primera cruz, Crispín Cejas Moreno, el que cree en mí, nunca muera, y irá para siempre, pues así, aquí está el primer madero, y así está el campo santo, vea las piñitas, arregladas, y así yo le sigo llevando, la imagen, José Cuevas, Miguel, Barbosa, o Barrosa, no Barbosa, la gente acá, le dije que ponen sus sombras, para estar, con seres queridos, son puntos de reunión, donde vienen, diferentes partes, a ver a, sus seres queridos, y aquí están, buenas tardes, a gusto en la sombra, y acá pues, se puede observar, hay tumbas, más abandonadas, y aquí, sigue llegando la gente, sigue llegando la gente, y así, esto es para el mundo, gracias, doña Manuela Martínez, de Martínez Taquería, que nos ha mandado, a repartir cosas, y nosotros, a sacar estas imágenes, para que la gente, que está en Estados Unidos, y tiene sus seres queridos, aquí pues, pueda observar, las tumbas, quizá abandonadas, quizá con flores, otras que ya están, en completo, deterioro, y otras en abandono, y así se escucha, a lo lejos, las notas del mariachi, y a lo lejos, se alcanza a ver, el pico del Picasso, el cerro del Picasso, también, allá del cerro, allá de, eh, San José de Ranchos, mientras la gente, regando los arbolitos, pues se vive una fiesta, una fiesta, de recuerdos, una fiesta, de lágrimas, una fiesta, de añoranza, y mire, a unos para acá, están varios, es una familia completa, acá la gente, se compra sus portolas, sus panes, trae sus burritos, sus tortas, y aquí están toda la familia, y aquí están toda la familia, y se arde un boqueno, bueno, tardes, ya son tardes, tardes, con permiso, y así recorriendo, lo largo y ancho, de extremo a extremo, los cuatro puntos cardinales, y nosotros recorriendo, este panteón, este camposanto, la gente, sacando las fotografías, de las tumbas, para enviárselas a seres queridos, otras al pendiente, de escuchar, las notas musicales, tristes, quizás se cruzan fúnebres, las notas del mariachi, muy bien, otras rezando el rosario, Espíritu Santo, cuente de luz, y domínanos y darnos tu gracia, Espíritu Santo, cuente de luz, y domínanos y darnos tu gracia, Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, me pesa de todo corazón, de haber pecado, porque te ofendí, a ti que eres tan bueno, que tanto me amas, a quien yo quiero amar, sobre todas las cosas, propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme, y alejarme, de las ocasiones de fecar, confesarme, y cumplir la penitencia, confío, en que me perdonarás mis culpas, por tu misa misericordia, amén, abre mis labios Señor, y mi boca anunciará tu alabanza, ven Dios en mi ayuda, anotar al Señor, en socorreros, estos misterios, que vamos a considerar, son los misterios luminosos, el primer misterio, el bautismo de Jesús, en el cordón, este Santo Rosario, Padre Dios, y Madre Virgen María, te lo vamos a ofrecer, por todos los difuntitos, que hoy es su día, Padre mío, por todas las personas, que están aquí, en este panteón, por las personas, que los están visitando, por las personas, que mandaron esa reliquia, que mandaron esa comida, para todas las personas, aquí, Padre mío, te damos gracias, y muchas gracias, Padre mío, te pedimos, que los soporas, que los sigas ayudando, a ellos, y a toda su familia, te pedimos, el eterno descanso, de todas las ventas, ánimas del purgatorio, de las niñitas, son las que no tienen, quien pida por ella, te pedimos, Padre mío, por todos los enfermitos, que están en los hospitales, las personas, que los cuidan, te pedimos, por los niños, que aún no nacen, los que ya nacieron, y los que no tienen bautizo, te pedimos, por todas nuestras familias, que se encuentran en las fuentes, fuera de sus hogares, Padre mío, cuídalos, y socórrelos, ayúdalos, y protégelos, Padre mío, por todo esto, te damos gracias Señor, gracias Padre mío, infinitas gracias, te lo pedimos Señor, por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina, en unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos, amén, Padre nuestro, que estás en el cielo, son aplicados, ahí está pidiendo, pidiendo por todos, pidieron por doña Manuela Martínez, quien me envió esta reliquia, esta bendición, oigan, rezando, los rosarios, que bonito, que bonito esta costumbre, que bonita esta tradición, muy nuestra, buenos días, y así miren, sigue el mariachi, y yo voy al filo, de lo que era el tapial antes, donde se ha ampliado, la gente comiendo, sus burritos, provecho, punto de reunión, que bonito, y yo le gusta, tu vida, el miedo, el tiempo, que sufrimos, por tu amor, con el igual, que te huiré, el sabiendo, pues siempre estoy pensando, en el ayer, prefiero estar dormido, que despierto, bueno, pues así, nosotros le llevamos, la imagen, completamente, un libro, para el mundo, desde el panteón, de South, sombrero de Zacatecas, acá en el río, de San Antonio, en los límites, ya con el vecino municipio, de Chalchihuites, gracias a doña Manuela Martínez, de Martínez Taquería, el cual estamos, sobre la Lancaster, que nos ha enviado, a traer, la reliquia, el pan, la bendición, para la gente, que se reúne aquí, bueno pues, hasta aquí, la costumbre, la tradición, 2 de noviembre, el día de muertos, costumbres y tradiciones.